Recientemente se inauguró la temporada invernal para los amantes del deporte blanco en el centro de esquí El Fraile, establecimiento del Instituto Nacional de Deportes que la Municipalidad de Coyhaique mantiene en administración delegada. El entorno natural es uno de los aspectos característicos de este centro invernal, en donde además de tener la posibilidad de esquiar en medio de bosques, los visitantes tendrán a su disposición siete pistas, dos andaribeles y un espacio para arrendar equipamiento. Junto con destacar la proyección de este establecimiento recreativo, las autoridades enfatizaron en establecer un trabajo previo entre diversos sectores para concretar una serie de inversiones con la finalidad de cumplir con las expectativas de los visitantes. La verdad es que estamos muy contentos porque este es un trabajo mancomunado entre el gobierno regional de Aysén, el Instituto Nacional del Deporte y la corporación que es la que administra este centro y en ese sentido se han hecho importantes inversiones que entre el año 2011 y 2012 ascienden a sobre 400 millones de pesos. La segunda etapa consideró el mejoramiento del sistema de andaribeles, más la reposición de los motores de ambos sistemas y con lo cual vamos a dar mayor seguridad a la gente que pueda venir a hacer deporte y utiliza como medio de transporte el sistema de andaribeles. La municipalidad ya en experiencias anteriores ha traído justamente estudiantes, dirigentes y siempre ha estado en los planes de que la comunidad se vaya acercando al centro. El centro no solamente tiene la expectativa para los esquiadores poder incorporar actividades de verano u otras también invernales que no solamente sean con el esquí. Además de ser un espacio para el deporte, los centros de esquí se caracterizan por ser un polo de turismo, combinando dos importantes áreas de desarrollo, características de nuestra zona. Bueno, nosotros históricamente somos una industria que es estacional, que principalmente se basa en que el desarrollo de la industria es en la temporada del verano. ¿Qué significa tener un centro de esquí potente que nos permite activar el turismo invernal? Que es una necesidad que tenemos y sobre todo en esta región donde el invierno dura prácticamente siete meses. Entonces tener la oportunidad de tener un centro de esquí de alta calidad nos permite incentivar o generar flujo turístico de la región. Para quienes están interesados en conocer la oferta y atractivos del fraile, el costo del ticket para adultos es de 13 mil pesos, mientras que para los niños tiene un valor de 8 mil pesos. También existe la posibilidad de generar convenios con la Corporación Municipal de Deportes para quienes quieran acceder a un servicio económico.